Hola que tal, Senoraki con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones que vinieron dentro de la descarga de datos que hubo hoy en la mañana Y bueno, los antes del juego no trajeron absolutamente nada más que la caja, eso ya lo veíamos venir Pero dentro del código ahí si vino unas cuantas nuevas cositas Y bueno, les estaré dejando el enlace de la fuente en la descripción del video, ya saben La primera vez, tendremos un nuevo evento, de hecho justamente ayer durante el directo me estuvieron preguntando Oye, ¿cuándo crees que den otra copia de Jinso? Y yo les dije, ah seguramente cuando regrese el carnaval de Esparroba Y oh sorpresa, ya no va a haber carnaval de Esparroba, ahora va a ser carnaval de Leo y Luna No sabemos que cartas nos van a dar, pero bueno, va a ser la misma temática del carnaval Donde nosotros vamos a elegir un equipo, ya sea se dragones o lanzador de conjuros Y vamos a tener unos cuantos duelos Si usamos el arquetipo, obviamente nos van a dar unos cuantos puntos extras Pero lo que más importa son las victorias y todo eso Entonces bueno, generalmente la gente usa meta en esos eventos Esperemos que ahora lo arreglen y pongan más puntos para los que realmente estén usando los arquetipos Bueno, más bien los tipos, perdón Para que así la gente esté obligada a sí o sí usar el tipo Porque si no, pues va a ser como que, ah sí ganaste pero tienes muy pocos puntos Nada más por esa victoria Entonces, pues mejor no te arriesgues y juega el tipo que elegiste Pero bueno, ya veremos si lo arreglan Ya veremos que recompensas nos dan Leo y Luna Y ya veremos como nos van a dar el tercer Jinso O para los que no tienen un segundo Jinso Como les van a dar ese segundo Jinso Ya sea por tickets o por algún otro evento Pero bueno, luego tenemos varios tableros y fundas Esto nos da la indicación de que va a haber ciertos nuevos eventos Que se aproximan ciertos nuevos eventos El primero es Jaden Yuvel Obviamente esto es de la fusión de Jaden con Yuvel Y si se fijan, en tercera instancia está Elemental Hero Divine Neos Yo nunca vi la serie de GX Pero supondría yo que Jaden invoca a Hero Elemental Divine Neos Para poder derrotar a Yuvel o algo así O para fusionarse o bla bla bla, no sé qué onda Pero bueno, supongo que el héroe elemental Divine Neos es importante Y por eso está el tablero de él Ahí ustedes me corregirán en los comentarios Qué tiene que ver Divine Neos, pero bueno Y luego también, si se fijan Tenemos varios de Jaden Academy Enrollment Y dice H-E-R-O Que forman la palabra Hero Y aparte también tenemos otro que dice Hero Rush Yo supongo que todos estos son un tablero animado Donde van a estar cambiando entre H-E-R-O Y luego uno donde haya un montón de héroes y listo O bueno, no sé si hay una carta que se llama Hero Rush Estuve buscando y no encontré ninguna Entonces no estoy muy seguro Al menos que sea exclusiva de anime Pero bueno, supongo que el internet me lo hubiera dicho Así que supongo que no existe Supongo que va a ser algo nuevo Supongo que simplemente es como se va a llamar el tablero y ya Pero bueno, eso es casi seguro Que va a ser un tablero de paga O sea, con 500 gemas Compras ese tablero animado y listo Tienes un tablero nuevo de héroes Y listo, esos son los únicos de héroes Yo supongo que Jaden Jubel Que te lo van a dar en el evento Y también el Divine Neo Supongo que también va a ser de evento Los otros van a ser por paga Luego tenemos que está el tablero de Kalin Kessler O sea, Kiryu Y aparte también el de su inmortal terrestre Kapak Apu Como siempre, cuando subes de nivel a los personajes Te dan sus tableros y sus fundas Eso quiere decir, el de Kalin Kessler va a ser lo mismo Nivel 5 te va a dar sus fundas Nivel 10 o 12, no me acuerdo que nivel Te dan su tablero Y aparte también el de su monstruo insignia Te lo dan por jugar 100 veces con Kalin Kessler Te dan sus fundas La funda del Kapak Apu Y si convocas 100 veces a el inmortal terrestre Te van a dar el tablero del inmortal terrestre Entonces prácticamente aquí Ya estamos seguros que el inmortal terrestre Si va a ser su monstruo insignia Y nos lo van a dar seguramente En el deck inicial de Kiryu Y bueno, por último Las últimas dos son la WCS La primera es el de los participantes A los participantes les van a dar un tablero y fundas Y luego la otra No sabría decirles si es para todo el mundo O si también es para los que están participando Yo supondría que es para los que Estén dentro del juego Durante el tiempo en el que estén participando En Alemania los jugadores O sea, si tú inicias sesión En el tiempo en el que está lo de Alemania Seguramente te van a dar este tablero Para que, oye, gracias por estar por aquí Durante este evento, bla 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 Toma tu tablero Bueno, tu tablero y fundas pues Pero bueno, para los que estén dudando de Oye, pero entonces ¿Va a haber un evento de Jaden Yuvel? Muy probablemente Sí Vaya a haber un evento De crónicas de la lista La parte número 3 Que ahí es precisamente La parte de Yuvel Y no nada más tenemos fundas y tableros Para pues soportar eso Sino que también tenemos Habilidades nuevas Hay dos nuevas habilidades Aún no tienen descripción Pero ambas son obvias Que son de Jaden La primera es Neoespacio Neospatian Onslaught No hay descripción Pero podríamos imaginar Que es a partir de los neoespaciales Y la segunda es Side by side No hay descripción tampoco Pero se infiere que es de Jaden Debido a que en inglés Digo en japonés En realidad se llama Pond with Yuvel O sea, los lazos que tienes con Yuvel Entonces Muy probablemente sea para Jaden Habrá que esperar para ver Qué es lo que hacen Estas dos habilidades Y luego han agregado Otras dos habilidades Para Kiryu Dos habilidades Infernity Yo pensaba que las habilidades Que ya habían puesto La otra vez ya eran las únicas Porque dos eran Bueno, creo que tres eran Infernity Dos eran de los Inmortales terrestres Ahora han agregado Otras dos Para los Infernity Muy probablemente Algunas de estas Sean para futuro O sea, para cuando Hayan eventos Nos quieran regalar Alguna habilidad extra Bla, bla, bla Pero bueno Vamos a ver Estas habilidades nuevas Infernity Inferno Puede ser usado En tu segundo turno Descarta hasta dos cartas En tu mano Luego envía Monstruos Infernities Desde el deck Al cementerio Igual al número De cartas que descartaste Eso quiere decir Que si descartas Nada más una Pues una Descartas dos Dos Pero bueno Esto es bueno Para deshacerte Tus cartas en la mano Y aparte Estás creando cementerio O sea, ya puedes poner Cartas que se puedan Revivir desde el cementerio Entonces está Muy bien Yo creo eso Luego tenemos Wave Motion Inferno Si no tienes Cartas en tu mano Incrementa el ataque Y la defensa De los monstruos Infernity Y controles Por 400 La verdad No lo veo tan bueno Digo de todas maneras Con Infernity Quieres tener Tu mano vacía Pero yo creo que Serán mejor Habilidades Que te permitan Quitarte la mano Entonces Creo que esta No va a ser tan usada Pero Igual Siento que esta Por no ser tan buena La podría dar Kiryu Cuando lo aumentes De nivel Creo que el nivel Dos o tres Te da una habilidad Entonces podría ser Esta habilidad Precisamente Pero bueno Y por último Tenemos Que han agregado Nuevos IDs de personajes Hay nueve IDs de personajes Nuevos Y esos nueve Se llaman Personajes Así es O sea Los IDs Literalmente dicen Personaje 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 Por nueve Y bueno Explicando Un poco De como son Los IDs De los personajes Generalmente Al principio De los IDs Empieza con Un número Dependiendo de cada mundo Eso quiere decir El mundo El primer mundo El de DM Empieza con un cero Y empiezan Cero uno Cero dos Cero tres Cero cuatro Cero cinco Así sucesivamente El mundo de GX Empieza con un uno Creo que son cien O miles Se dice que son cienes Ciento uno Ciento dos Ciento tres Ciento cuatro Ciento cinco O sea Jaden empieza con ciento uno Luego creo que Cien es ciento dos Y así sucesivamente Ciento tres Ciento cuatro Ciento cinco Y el mundo de cinco De ese Empieza con doscientos Doscientos uno Es Yusei Doscientos dos Jack Y así sucesivamente Doscientos tres Doscientos cuatro Doscientos cinco Entonces Yo supondría que Ahorita lo que salió Fueron los trescientos Trescientos uno Trescientos dos Trescientos tres Desgraciadamente Aquí no lo pusieron No sé por qué Pero bueno Y también desgraciadamente Creo que Estos IDs No corresponden Con el ID Del nuevo mundo Porque las últimas Veces que hemos visto Los IDs de los mundos Hemos visto que Diem Creo que es con Mundo dos Luego GX Es mundo tres Luego cinco Es mundo cuatro Y luego el WCS No sé cómo se llame Es el cinco Entonces Bueno Están Están un poco revueltos Así que Eso no nos indica De que Ah oye Estos nuevos personajes Van a ser precisamente Para este mundo Que ya estaba dentro Del código Tampoco vamos a poder Saber eso Y bueno Aparte de eso Pues no nos están diciendo Qué personajes son Porque todos dicen Oye El personaje 301 Es personaje Pero el personaje 302 Es personaje Entonces Creo que esta es la forma De Konami De decir A esta vez No van a poder filtrar Qué mundo Va a ser el siguiente Ahora si Van a quedarse con la duda No van a saber Hasta que ya esté Casi terminado el mundo Pero bueno Es una lástima El punto es que Ya Konami Ya está trabajando En el siguiente mundo Y bueno Era de esperarse Porque generalmente Después de la WCS Es cuando ya empiezan A Oye Necesitamos ya Algo nuevo Necesitamos el siguiente mundo Entonces Ya están preparando eso Entonces Esténse atentos Hasta el canal Porque a partir de ahora Es cuando vamos a tener Filtraciones de ese tipo Van a ir poco a poco Añadiendo cosas Del siguiente mundo Para que en los próximos meses Pueda salir Normalmente salen En septiembre Los nuevos mundos Vamos a ver Si esta vez Si logran hacerlo en septiembre O si lo logran hacer antes Lo sabemos Pero bueno Eso era todo por este video Espero les haya gustado Recuerden dejarle su like Si así fue No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más filtraciones Que vengan en el futuro Y de más mundos también Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!